Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de Matasa. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Matasa. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Matasa. Apagos cómodos con Atrato. César, escogado de la Liga Magisterial de Softball. César, un receso a mitad de temporada para dar paso al juego de estrellas. Sí, gracias a Dios, mire, gracias a Dios que es un tiempo de convivencia para los compañeros. Es un tiempo de aprecio entre todos. Ya esta liga que tenemos años, años, años construyéndola y queremos que siga siendo base para juntar y para hacer buenas amistades aquí como somos en la Casa Magisterial. ¿Cuál fue el criterio que se llevó para conformar este juego de estrellas? Desde la organización del torneo cada año se toman en cuenta las estadísticas para los compañeros. En este caso ahorita están presentando lo que viene siendo el Home Run Derby. De los cuatro compañeros que durante toda la temporada, en un momento dado, han puesto, pues ahora sí que su nombre en este torneo en base a puro Home Run. ¿Qué otras pruebas de campo, profesor, se están efectuando? Tenemos las pruebas también de tiro de home al pitcher, de fielder al home y el corrido de bases, en este caso, en donde distintos compañeros, diferentes compañeros que jueguen cada una de las posiciones estarán participando en ello. ¿Habrá trofeos, reconocimientos para los ganadores? Sí, claro que sí, año con año tenemos los trofeos y pues darles el aliciente a ellos también para que en un momento dado hagan su mejor esfuerzo y se puedan llevar a algún recuerdo. ¿Y después del juego de estrellas ya entra la recta final para llegar a playoff? Ya, sí, eso, ahorita estamos en la recta final, ya hay una división de grupos, en nuestro torneo siempre se divide entre lo que es la A y la B, para prepararnos esto en base a un evento estatal que vamos a hacer llamados próximamente. Un detalle que se me escape, profesor, que quisiera agregar. Agradecer mucho su presencia, agradecer a todos los compañeros magisteriales, profesores, administrativos, manuales y decirles que este envase es para ustedes y que así vamos a estar haciendo actividades diferentes. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC. 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 Mineros de Parral AC.